En el mundo de la pesca deportiva hay señuelos distintos, me voy a enfocar esta vez en dos principales, casteo y troleo. Los señuelos de troleo son como este estilo, de paleta grande, para que bajen diferente número de pies. Vienen en diferentes pesos, hay de 15, 20 y hasta 30, incluso hay de 40 pies para poder trolear. Son de la marca Rapala, tenemos la marca Yosuri, los veremos más de cerca. Para casteo tenemos aquí un modelo que es el Magnum Cast de Rapala de 10 centímetros, y a diferencia del de troleo, estos traen paleta corta. Esa ayuda a que mantengan una medida debajo del agua más corta, para poder castearlos y traerlos arrastrando desde la orilla, desde el barco o desde la superficie que quieras. Estos son los Magnum Cast, y los vamos a ver más de cerca. Ok, pero revisando más de cerca, este es uno de los Rapalas. Rapala siempre va a traer las especificaciones en la parte de arriba. Aquí dice 12 centímetros, 4 a 3 cuartos de pulgada, es lo equivalente. Pesa 1 a 1 octavo de onza, 32 gramos. Ahora el primer color que me encontré, este es el Cabeza Rosa. Este tipo de señuelos tú los arrastras, los llevas en el barco, los vas arrastrando, y esta paleta es la que los ayuda a mantenerse a cierta profundidad. Este es para 15 pies, hay para 20, 30 y hasta 40, que son los que manejamos de Rapala. Entonces este es uno de los modelos, su paletita con su argolla para agarrarlo, y sus anzuelos triples reforzados. Este es el señuelo de troleo en Rapala, Rapala Magno. De igual manera, este trae las especificaciones acá arriba. Este es de 10 centímetros, que son 4 pulgadas, no muy distinto a la anterior, pero este pesa 42 gramos, 1 y media onza. Está pesadito, compacto, 10 centímetros, siempre 1 y media onza, pues es un buen peso para hacer lances largos. Si es con monofilamento, e incluso ya si tiene la trenzada, va a volar mucho más todavía. Ok, aquí lo tenemos, este es más corto, paleta más corta, que igual es para mantenerse a cierta distancia. Estos van a bajar entre uno o dos pies, que viene siendo, que te gusta a lo mejor metro, un metro por ahí. Están bastante interesantes, los anzuelos igual reforzados. Hay diferentes colores, hay diferentes colores y diferentes tipos en Rapala. También tenemos otro tipo de señuelos para casteo. Este es un ejemplo, ¿no? Casteo, tirar y recoger, y troleo que es el que vimos anteriormente, que es para arrastrarlo, venirlo arrastrando en el barco. Comenta acá abajo, en la caja de comentarios, qué tipo de videos te gustaría que subiéramos, qué tipo de señuelos andas buscando. A lo mejor quieres ver alguna otra marca, manejamos Noevi, manejamos Yosuri también para castear y trolear. Y pues, sin más, yo soy Alejandro y nos vemos en la próxima. Chao.